Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Mi nombre es Daniela Alonso, soy licenciada en Psicología y hoy a la mañana nos hemos reunido con un equipo interdisciplinario para poder comenzar un programa de sobrepeso. El programa está destinado a adultos, la idea es poder trabajar interdisciplinariamente, va a haber médicos clínicos, nutricionista, yo como licenciada en Psicología y un profe de Educación Física. Serán en etapas, van a haber pasos para primeras evaluaciones médicas y nutricionales, luego la psicológica y una vez instalado se pueden empezar a trabajar distintos talleres como deportivos o nutricionales. Soy Florencia Iturbe, pertenezco al programa de médicos comunitarios, acá estamos reunidos con el equipo interdisciplinario, muy contentos que estamos por iniciar este programa de sobrepeso que va a estar destinado a los adultos. La verdad que muy felices porque hemos podido concretar el lugar y la fecha que va a ser la inscripción a partir de este lunes en el CAPS de Vanelli con la secretaria Julieta Peláez, todos los que estén interesados los invitamos a que pasen, a anotarse, a inscribirse y los vamos a estar esperando. Así que bueno, les dejo para que nos hable el médico clínico que va a estar a cargo, Patricio. Visto y teniendo esta problemática de, bueno, tenemos una estadística de un 30% de sobrepeso y viendo que entre nosotros nos hacíamos las diferentes derivaciones, lo que hicimos engrupar y encapsular en lo que es un programa para ya abrir más la convocatoria y que la gente esté más identificada con un programa, con una ayuda interdisciplinaria. Así que bueno, nada, contentos con eso y vamos a empezar a trabajar en las diferentes áreas, tanto deportiva como nutricional, psicológica, bueno, lo que me respecta a mí en la parte preventiva. Así que nada, esperarlos, que se acerquen, que lo vamos a tratar con el mayor respeto y profesionalidad posible y bueno, que generarles la inquietud. Eso. Así que gracias. Bueno, también hay que agregar que el doctor Arevalo va a estar también en el equipo, que también trabaja en los CAPS. Los esperamos a partir del lunes que se acerquen al CAPS de Bellia Vanelli, con la secretaria Julieta, que los va a estar recibiendo, para inscribirse y de ahí le vamos a pedir un teléfono de contacto y nos vamos a comunicar a la brevedad para comenzar este circuito de evaluaciones y poder así dar inicio también a lo grupal. Acá estamos desde la oficina de empleo de la municipalidad de Maipú. Queremos informarles que, bueno, este es un espacio que brinda atención a tantas aquellas personas que buscan trabajo como aquellos empleadores que se encuentran en la búsqueda activa de personal para su comercio o para su empresa. Nosotros de la oficina actualmente tenemos personas anotadas que se encuentran en la búsqueda laboral desde lo que es sector doméstico como niñera, lo que es comercial, lo que es cuidado de adultos. Nosotros invitamos, si bien actualmente la oferta que nosotros tenemos es poca, invitamos por ahí a aquellas personas que se encuentren en la búsqueda, que se acerquen. Solo tienen que acercar en fotocopia del documento, una constancia de Quill y un currículum vitae en el caso de tenerlo. Lo que va a hacer la oficina de empleo es hacer la vinculación entre el que busca trabajo y el que se encuentra en esa demanda de personal. La oficina está funcionando en el horario de lunes a viernes, de 7 a 1. Tenemos un teléfono por cualquier cosa que es 1551-5855. Y actualmente estamos abriendo una página en Facebook que es Oficina de Empleo Maipú. Otra de las novedades que tiene la oficina de empleo es que actualmente se está gestionando el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que está destinado a jóvenes de 18 a 24 años que no hayan finalizado sus estudios primarios o secundarios. Se pueden acercar y van a recibir asesoramiento acerca de qué es este programa y cuáles son los beneficios que tiene él mismo. Otro de los programas es el programa de empleo independiente que está destinado a emprendedores que quieran iniciar una actividad o a aquellos que ya estén iniciados en el rubro. El Ministerio de Trabajo brinda un subsidio actualmente de 42.500. Esto se gestiona desde nosotros de acá, desde la Oficina de Empleo. tomamos los datos de las personas interesadas y va a ser desde la Gerencia de Empleo de Mar del Plata, de la cual depende esta oficina, que dará la autorización para el otorgamiento de estos subsidios. Hay que aclarar que las personas que entren dentro de este programa de empleo independiente se les brindará un curso de gestión empresarial y se los ayudará en la construcción, digamos, de su proyecto formativo. Así que, bueno, invito a toda la comunidad que tengan aquellas inquietudes en la búsqueda laboral o acerca de estos programas que se van a empezar a gestionar desde la Oficina de Empleo que se acerquen. Está abierto del 7 a 1, de lunes a viernes, así que los esperamos. Va a ser un centro de atención primaria, en donde nosotros ahora estamos en la etapa de estructura de hormigón armado y levantamiento de mampostería. Va a contar con contaminaciones de primera calidad. Va a tener cuatro consultorios y a su vez se va a poder atender todo lo que es la parte odontológica y obviamente también va a tener todo lo que es la atención primaria. Así que, bueno, feliz de poder llevar a cabo este proyecto tan alegrado por todos los vecinos del barrio Belgrano y, bueno, como todos sabemos, se está ejecutando y va en su ejecución y calculamos que en un par de meses vamos a tener la sede propia. Esto es un plan que se viene desarrollando, habilitando todas las cuadras desde el centro. Así que, bueno, esta arteria que es la calle La Prida, como venimos viendo, es un cambio importante en todas las leds de Maipú. Más que contentos, todo lo que signifique progreso para el barrio y para nuestra comunidad. De mejor iluminación, mejor calidad de vida. Esto obviamente le da otra visibilidad, otra, bueno, una cuestión de prevención. Prácticamente pasaríamos a un consumo del 40% de lo que se está consumiendo hoy. Así que realmente es un gran ahorro. Se viene haciendo también este trabajo en las armas y en Santo Domingo. Lo que queremos es que Maipú tenga todas las luminarias leds. ¡Suscríbete al canal! Quinta edición de Expo Miel Maipú, la exposición más importante de la Cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 5 y 6 de mayo en Club Jorge Newbery, Ramos Mejía 640, Expo Miel Maipú, potenciando la apicultura, pensando en el futuro. Maipú en concierto presenta, apertura del ciclo sábado, 21 de abril, Mermel. Teatro de la Sociedad Italiana, 21 a 30 horas. Lleva a la memoria, una flauta y una historia entre el verde y el calor. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Con mucha alegría los queremos invitar desde la Secretaría de Cultura y Educación. Educación y Turismo a lo que va a ser este 21 de abril, el lanzamiento de Maipú en concierto. Este ciclo de música popular donde cada uno tendrá un referente de su género, de tango, de jazz, de rock, de melódico, de folclore. Donde podrán disfrutar estas noches en el centenario teatro de la Sociedad Italiana, donde la acústica es impecable y podrán disfrutar a pleno de la intimidad con su artista. Así que los invitamos este sábado 21 a que la apertura va a estar a cargo de un grupo donde está Maipuense, está Uriel Fernández, el grupo se llama Mermel. Y cada vez que ha presentado su disco, su CD en el Teatro de la Sociedad Italiana, realmente lo ha acompañado mucho público. Así que los esperamos redoblando esta apuesta, jóvenes, adultos, a acompañar a Mermel, el grupo que le dio nombre este artista local que es Uriel Fernández, quien le da una energía especial impregnada de colores y sonidos. Él nos promete un espectáculo inolvidable para esta apertura. Y él expresa libremente a través de quien actúa como canal conector entre su manifiesto universal. Dice, como que tienen que ir para ver lo que Uriel quiere lograr y logra en su universalidad de la música, de su forma de ser, de su sentir por este arte y todo lo que él quiere expresar. No es el solo, como él dice, sino no es solo una presencia física, sino es un grupo y con una presencia en la universalidad del sentido y de la música, de lo que hacen y conectan con la vida y con la naturaleza y con las energías. Así que los esperamos para disfrutar de esta expresión que va a ser Mermel en el escenario de la Sociedad Italiana este sábado 21. Y bueno, contarles que a partir de este lanzamiento el ciclo se va a desarrollar desde abril a septiembre con diferentes presentaciones. Las dos primeras estarán en el mes de mayo, el 5 de mayo será el primer artista, que no lo voy a decir en este momento, sino lo van a tener que ir a descubrir el sábado 21 en el teatro. Y bueno, van a estar con un gran artista que también va a enmarcar lo que es la Expo Miel en Maipú. El 26 de mayo será el segundo recital. Los otros dos recitales estarán en el mes de junio, con el día 9 y el 23 de junio. Va a haber dos recitales con dos géneros que vamos repitiendo en este tercer año. Y el día 7 de julio también vamos a tener una velada de Maipú en concierto en el marco de lo que es el 9 de julio. Y bueno, ese día estará presente la ópera, ya van a ver quiénes van a estar acompañándonos con este género. Y en este mismo mes también va a estar la noche de payadores, que no pertenece al género, pero también forma parte del mes de julio. En agosto estaremos con el jazz y el gran cierre va a ser en el mes de septiembre, el 22 de septiembre. Así que a disfrutar, a venir, a instalarse, a conectarse con el artista. Cada una de estas noches que el ciclo de música Maipú, un concierto, el ciclo de música popular que ofrece el municipio de Maipú, para todos los maipuenses y preparado con mucho cariño, está para que lo disfruten. Así que los esperamos este sábado 21. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.